4. De Tucta a Copilco. Donde Andrés Manuel recuerda el repentino fin de su gestión como presidente del Comité Estatal del PRI de Tabasco, su rompimiento con el gobernador González Pedrero y su autoexilio en el Distrito Federal. Rocío vivía en Teapa, pero trabajaba y estudiaba en Villahermosa. No es que necesitara el empleo. Su familia disfrutaba de buena posición económica, pero ella quería ser maestra y la sofocaba la quietud del pueblo. De lunes a viernes, tomaba el camión de las 7 de la mañana a Villahermosa. A las 9 ya iba de aquí para allá por las oficinas del Departamento de Educación para Adultos, donde cumplía diversas funciones. Por la tarde, cursaba la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT. Aunque todavía era pasante, ya había aprobado casi todas sus materias en la UNAM. Le faltaban dos y la tesis. En el segundo semestre de 1976 Andrés Manuel entró a dar clases de introducción a la Sociología en la UJAT. Rocío fue su alumna brevemente. Era dos años y nueve meses más joven que él. Tenía veinte cuando se conocieron. Algunas de las ideas que luego aplicaría en Tupta, se le ocurrieron escuchando a Pellicer, del que no se despegó mientras fue candidato a senador por Tabasco. El poeta cultivaba sus propios sueños, los discutía y analizaba con su discípulo y le proporcionaba lecturas. Le enseñaba en la práctica lo que nunca siquiera sospechó en la universidad. Estaba a punto de cumplir 80 años y disfrutaba de increíble fortaleza física. Calvo y musculoso, nadaba en el Usumacinta, el más caudaloso de los ríos de México, caminaba por la selva de Tenosique, admiraba las mariposas, los pájaros, las flores, los árboles, las piedras. Sabía todo lo que era posible saber acerca de las culturas precolombinas, pero su debilidad eran los miserables descendientes de los mayas. Cuando López Portillo lo invitó a ser candidato del PRI al Senado, en 1976, aceptó a condición de que le permitieran ser el senador de los Chontales. Era todavía un niño cuando, en 1909, su padre abandonó a su madre, y ésta lo llevó a Campeche y después a la Ciudad de México. En la Escuela Nacional Preparatoria destacó por sus primeras composiciones poéticas y por sus dotes de orador. Eso le deparó la distinción de ser enviado a Colombia y Venezuela como representante de los estudiantes mexicanos, pero poco le faltó para caer preso luego de pronunciar un incendiario discurso contra el dictador Juan Vicente Gómez. Apenas regresó a México, fue llamado por el rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos, quien había escuchado noticias de aquel escándalo y deseaba conocerlo. Al cabo de ese encuentro, Vasconcelos lo designó secretario privado, y cuando meses más tarde él mismo fue nombrado secretario de Educación Pública, lo arrastró consigo a la CEP. Siendo un poeta joven, Pellicer colaboró en las revistas literarias más prestigiadas, sobre todo en Contemporáneos, donde compartió páginas con Xavier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo y otros. En 1925 viajó a París, invitado por el poeta argentino José Ingenieros, y obtuvo una beca para estudiar museografía en la Sorbona. Permaneció tres años en Europa y regresó a México en 1929, para sumarse a la campaña presidencial de Vasconcelos, que se había distanciado del régimen. Por lo mismo, Pellicer fue considerado un disidente y fue metido en la cárcel, de donde pronto salió gracias a las influencias de sus amigos. Su suerte volvió a mejorar en 1931, cuando obtuvo un puesto como profesor de Historia de México, Historia Universal y Literatura Castellana en la Escuela Secundaria Número 4. Uno de sus alumnos, en 1934, era Pedro Ramírez Vázquez. Pellicer sacaba a los jóvenes del aula y se los llevaba a caminar por las calles del hoy Centro Histórico. El grupo entraba y salía de iglesias y museos, el maestro los enseñaba a descifrar los secretos de las estatuas de los parques, y les hablaba de la historia de los pueblos antiguos como si relatara la vida cotidiana de sus propios parientes. Durante aquellos años, publicó, libro tras libro, su abundante obra poética. Esquemas para una oda tropical 1933 Estrofas al mar marino 1934 Hora de junio 1929 1936 Ara Virginium 1940 Recinto y otras imágenes y hexágonos 1941 Discurso por las flores 1946 Subordinaciones 1949 Sonetos 1950 Práctica de vuelo 1956 Así como en su juventud más temprana había dado a conocer colores en el mar y otros poemas 1921 Piedra de sacrificios 6 7 poemas y oda de junio 1924 Hora y 20 1927 Camino 1929 Y 5 poemas 1931 En mayo de 1952 fue admitido como miembro correspondiente Y, en octubre de 1953, como miembro de número, de la Academia Mexicana de la Lengua En 1964 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística, casi al mismo tiempo que su ex alumno, Pedro Ramírez Vázquez, inaugurara el Museo Nacional de Antropología Cansado de la actividad docente, reconocido en México y en América Latina como un gran poeta pero destrozado por la muerte de su madre, regresó a Villahermosa para reorganizar y ampliar el Museo de Tabasco Andrés Manuel traba amistad con él, en ese lugar, en 1972 El pobre dormía debajo de una escalera, dice ahora al evocarlo Al saber que Andrés Manuel planeaba viajar a México para inscribirse en la UNAM, Pellicer le aconseja ir a la casa del estudiante tabasqueño y decir que va de su parte, para que le permitan alojarse La recomendación funciona Andrés Manuel se muda a la calle de Violeta 123, a la vuelta del Frontón México, el Monumento a la Revolución y la Tenebrosa Dirección Federal de Seguridad En aquella casa vivían 80 estudiantes, que se alimentaban de los costales de papas, frijoles, bolillos y, muy de vez en cuando, también de los paquetes de carne que les suministraba la CEP Sin embargo, en 1972, un año después de la matanza del 10 de junio en San Cosme, las casas de los estudiantes de provincia quedaron en la mira de los órganos de seguridad que buscaban por todas partes guerrilleros Las organizaciones político-militares de extrema izquierda crecían rápidamente por todo el país La Liga Comunista 23 de septiembre nace en Guadalajara, de la fusión de 10 grupos armados, en marzo de 1973 Como una de tantas medidas represivas, las casas de los estudiantes son clausuradas En algunas, la policía dice que encuentra armas, explosivos y propaganda comunista El gobierno de Luis Echeverría tortura, mata y desaparece a cientos de jóvenes, y al mismo tiempo refulge en los foros internacionales como el campeón de la solidaridad con los perseguidos políticos de Chile, Uruguay y Argentina Andrés Manuel y tres jóvenes tabasqueños como él, dos estudiantes de ingeniería y otro de arquitectura, consiguen un cuarto en una vecindad del pueblo de Copilco el Alto, muy cerca de Ciudad Universitaria Con huacales, tablas y ladrillos, forran de libros las paredes Teníamos una parrilla eléctrica Para hacernos un caldo, comprábamos un hueso en la carnicería, y lo usábamos más de una vez, recuerda ahora A la escasez de alimentos debían añadir, en invierno, la inclemencia del frío El cuarto estaba techado con lámina de cinqui, dice Andrés Manuel, cuando hacía mucho frío, la lámina sudaba y a medianoche nos caían en la cara unas gotitas como de hielo Una tarde de 2005, en vísperas de su desafuero como jefe del gobierno del Distrito Federal, mientras lo acompañaba, en el famoso suru blanco, a colocar la primera piedra del centro comercial Parque Delta Me contó que desde sus años de estudiante no había vuelto a tomar sopa Iba a las fondas de comida corrida y me daban un platote de sopa, un plato de arroz y un platito de carne La idea era llenarte, pero a las dos horas ya estaba otra vez muerto de hambre, me dijo Ahora, noviembre de 2011, le pido que me vuelva a platicar su mala relación con la sopa Esta es su respuesta, íbamos a comer con Doña Gloria, que es un ángel porque ya murió A mí a veces me daba pena ir, porque le debía Pero Doña Gloria me mandaba recados Dile al flaco que venga, ya me pagará cuando pueda Y entonces era un banquete Nos daba sopa de pasta, mucha tortilla, mucho arroz y un guisadito Y mucha agua de cola y de Y al final no nos cobraba, después, decía, después Por eso no me gusta la sopa, me recuerda el hambre que pasaba en esos tiempos Ah, pero cuando llegaba un giro de nuestros padres, un giro de 100 o 200 pesos, nos lo acabábamos en un día Yo era muy aficionado a los caldos Zenón Un caldo solo, con garbanzo, costaba 1.25 Un caldo con huacal 3 Y con rabadilla, 5.50 Para mí, pedir caldo de rabadilla era un exceso Carlos Pellicer era un benefactor de los estudiantes tabasqueños Siempre que iba a México pasaba a dejar dinero a la casa de Violeta 123 Cuando ésta se cerró, Andrés Manuel fue a visitarlo a su casa en las lomas de Chapultepec Era una casa muy peculiar, llena de libros y piezas arqueológicas, de pinturas de los mejores artistas, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Doctor Atl, Guayasamín y otros Al entrar, lo primero que uno veía era un retrato suyo realizado por Cleomenes Estamatiades En el segundo piso estaba la biblioteca, y más pinturas y piezas arqueológicas por todas partes Dice que Pellicer lo veía tan amolado que lo ayudaba cuando lo veía Una noche de diciembre de 1975, recuerda, estuvimos platicando un rato y cuando ya me iba, me dio un rollo de billetes Yo me puse tan nervioso que le dije, próspera Navidad y feliz Nochebuena A finales de 1975, cuando López Portillo es destapado como candidato a la presidencia, busca a Pellicer Quiere que los intelectuales se acerquen a su gobierno Le ofrece un escaño El día en que la decisión se convierte en noticia, Pellicer declara, voy a ser el senador de los Chontales Porque, añade, ni con toda la miel del mundo se podría endulzar la amargura de los Chontales Y se lanza a recorrer Tabasco Como integrante de su equipo de campaña, Andrés Manuel atestigua un gesto que pinta al poeta de cuerpo entero Durante un mítin estaba hablando el otro candidato al Senado, David Gustavo Gutiérrez Ruiz Último gobernador de Quintana Roo como territorio federal, de 1971 a 1975 Todas las mujeres de Villahermosa estaban sentadas, abanicándose En cambio, las Chontales estaban de pie Cuando David Gustavo terminó su discurso, el maestro Pellicer se levantó y dijo, no voy a hablar si las señoras Las Chontales no se sientan Y se sentó él Muy tranquilo Nadie sabía qué hacer Y de repente la gente de Villahermosa le empezó a ceder los asientos a las Chontales El maestro seguía muy serio Y no se volvió a levantar sino hasta que todas las indígenas ocuparon sus sillas Un día de 1975, mucho antes de la campaña de Pellicer, el poeta lo invitó a visitar al secretario de Recursos Hidráulicos del gobierno de Echeverría El ingeniero tabasqueño Leandro Rovirosa Wade En la conversación salió el tema del plan Chontalpa Que pretendía, integrar las tierras ejidales, agrupar a los campesinos, construir poblados y aplicar un colectivismo muy sui generis Casi a la fuerza Yo enfrenté muy fuertemente al ingeniero Rovirosa argumentando que se trataba de una imposición Que no surgía del sentir de la gente ni respondía a la tradición productiva de Tabasco Tengo que reconocer que fui poco prudente porque alcé la voz y me exalté Al salir le ofrecía disculpas al maestro Pellicer y él me dijo, serio, a usted no lo vuelvo a traer Luego soltó la risa En las elecciones de julio de 1976, arrasan López Portillo, Pellicer, David Gustavo y todos los candidatos del PRI en todo el país Como se acostumbraba entonces El rito sexenal se consuma sin sobresaltos El partido de siempre continuará en el poder hasta 1982 Nada habrá de alterar la normalidad Nada Bueno Cuando nadie se lo espera, el 1 de septiembre de 1976 Al leer su sexto y último informe de gobierno, el presidente Echeverría devalúa el peso Nuestra moneda mantenía, desde 1954, una relación de 12.50 frente al dólar Con Echeverría cae a 18 Para millones de mexicanos, el anuncio, tan sorpresivo como asombroso, no solo acabó con 22 años de estabilidad cambiaria, sino que los llenó de pánico Cerrarían las empresas, desaparecerían los empleos Por supuesto que no, dijo López Portillo el día que ascendió al trono de la revolución institucional No hablaba en vano En Estados Unidos, John Updike estaba escribiendo su novela, Corre Conejo, acerca de la escasez de gasolina El precio internacional del petróleo subía en el mundo entero Y México empezaba a explotar el inmenso yacimiento de Cantarell, el más grande jamás descubierto hasta entonces en el país, frente a las costas de Campeche Afectado por el impacto psicológico de la devaluación, Pellicer imagina que la crisis económica frustrará sus proyectos en favor de los chontales Para evitarlo, anuncia que venderá su colección de óleos de José María Velasco, el gran paisajista del Valle de México Los cuadros colgaban de los muros de su casa de Sierra Nevada, en cuyo jardín cada año, en diciembre, instalaba un espectacular nacimiento Que iluminaba con tal derroche de luces que gente de todos los rumbos del Distrito Federal subía a las lomas para verlo El poeta pidió 7 millones de pesos por las telas de José María Velasco Con ese dinero pensaba crear un fideicomiso para los chontales Así se lo dijo al secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aúja Cometió una indiscreción fatal La guerra sucia desatada por Echeverría contra los jóvenes alzados en armas y aplastados como cucarachas había dado gran relevancia a más de una docena de jefes policíacos Que se caracterizaban por su crueldad, su falta de escrúpulos y sus nexos con la delincuencia organizada Entre ellos figuraban el capitán Luis de la Barreda, el coronel Miguel Nesararo y los comandantes José Salomón Tanús Jesús Millazaba Álvarez y Arturo Durazo Moreno, por recordar tan solo a algunos Al asumir la presidencia, López Portillo nombra a Durazo Moreno director del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal Y le confiere el grado de General de División Esos guardianes de la ley eran los que cuidaban el orden público en el momento en que Pellicer saca a la venta sus José María Velasco En enero de 1976, alguien, con el respaldo de una organización muy poderosa, como la Policía Capitalina por ejemplo Entra en su casa de Sierra Nevada, amordaza a Chabelita, el ama de llaves, y se roba los cuadros sin despeinarse El golpe acabó con el poeta La impresión que le causó la noticia, la sensación de pérdida irreparable, la humillación añadida a la impotencia, le arrebataron las ganas de seguir viviendo Cayó en cama, enfermo de tristeza, y murió el 16 de febrero de 1977, exactamente un mes después de haber cumplido 80 años A Rocío no le disgusta el nuevo profesor de introducción a la sociología de la UJAT, pero no le hace mucho caso Ella siempre anda a las carreras, sale corriendo del trabajo para llegar a la universidad Sale corriendo de la universidad para tomar el camión a Teapa Necesita tiempo extra para leer y escribir sus informes Trae mil asuntos en la cabeza, de modo que no lo toma en serio No obstante, le simpatiza, y cuando lo encuentra en los pasillos de la escuela y platican y él la invita a tomar un refresco en la cafetería Ella en verdad siente no poder aceptarle el detalle Después, a principios de 1977, lo pierde de vista Sabe que le han dado un puestazo en el gobierno estatal A sus 24 años, es el nuevo director de la Coordinadora Regional del INI Se alegra mucho y se olvida de él Sin embargo, a veces los periódicos, a veces el radio, hablan de él, y no siempre en buenos términos Los señores de la Unión Ganadera Regional de Tabasco lo acusan ante la opinión pública Este López Obrador dio órdenes de que sacaran sus vacas de los potreros de Nacajuca El gobernador Rovirosa lo respalda Afirma que su administración, por instrucciones de López Portillo Comprará tierras en la Chontalpa para que las exploten los indígenas Durante 1977 y 1978, Andrés Manuel se fortalece políticamente Pero Rocío sabe que está desbordado de trabajo Que no descansa ni los domingos Que todos los días se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta después de medianoche Que duerme muy poco, que anda del Tingo al Tango por todas las zonas rurales de Tabasco Y Rocío lo sabe porque a menudo, cada vez con mayor frecuencia, Andrés Manuel se lo dice Pese a que ha formado un buen equipo en el INI, siempre necesita que ella le ayude con esto o con aquello Ahora ya son amigos Él se las arregla para ir a Teapa a saludarla Ella lo invita a cenar, le presenta a sus papás Don Gonzalo Beltrán Calzada y Doña Elena Medina También a sus hermanos, Alfonso y Fernando Cuando las cenas se alargan después de las 8 de la noche, hora en que sale el último camión para Villahermosa Andrés Manuel se queda a dormir en casa de Don Nicolás Mollinedo, el papá de Lacho Ese personaje al que televisa y los periódicos de la Ciudad de México harán popular En febrero de 2004, con el sobrenombre de Nico El abusivo chofer que gana lo mismo que el jefe del gobierno del Distrito Federal Cosa que indigna a un ladrón de siete suelas como Vicente Fox De esas visitas a Teapa surge, muy probablemente, el proyecto del albergue escolar Con sus literas de madera y sus colchones Que tanto criticará a Irine Machchersack Y la inspirará para escribir un cuento acerca de una niña que iba a morir de calor Cuando una araña divina le tejió un petate Rocío termina la carrera y consigue un nuevo trabajo Ahora en la Secretaría de Agricultura Donde se ventilan múltiples cuestiones relacionadas con los proyectos del INI Como la siembra de árboles frutales en los camellones chontales Ya son novios Andrés Manuel gana un muy buen sueldo Y los días de paga la invita a comer a los mejores restaurantes de Villahermosa Aunque en realidad aprovecha las horas que ella puede dedicarle Para llevarla a las comunidades a inspeccionar la construcción de los nuevos caminos Los talleres de escobas El acondicionamiento del local desde donde transmitirá la estación de radio En las asambleas con los indígenas, mientras todo el mundo discute, rebate, argumenta y averigua Rocío aprende a observar a la gente que hace política A quienes actúan de buena fe y a quienes hablan de dientes para afuera A quienes se acercan a Andrés Manuel con intención de engatusarlo A quienes tarde o temprano lo traicionarán El joven funcionario público no puede contar con mejor asesoría Un día de 1979, finalmente, deciden casarse La boda será, por supuesto, en Teapa Los padres de Andrés Manuel viajarán desde Palenque Donde administran un pequeño hotel Tratando de superar una pésima racha de malos negocios que empezó en Villahermosa Cuando su primogénito estudiaba la secundaria Y su segundo hijo, Monchito Se pegó un balazo accidentalmente jugando con una pistola en la trastienda También asistirán sus hermanos José Ramiro, Pedro Arturo, Pío Lorenzo, Candelaria Beatriz y Martín Jesús El hecho de que todos lleven nombres dobles obedece al deseo de que padres y abuelos Renazcan simbólicamente en los nuevos niños Andrés Manuel se llama Andrés Manuel porque así lo decidieron sus padres Don Andrés López y Doña Manuela Obrador Y el primer hijo de Andrés Manuel recibirá el nombre de José Ramón En memoria de Monchito, el niño de 14 años que se mató jugando con una pistola Dejada en prenda por un cliente que necesitaba llevarse puestas unas botas Para impresionar a alguien pero no tenía dinero para pagarlas al contado La fecha elegida por los novios es el 30 de marzo de 1980 Cuatro días antes de la ceremonia, una nueva desgracia Un pistolero, al servicio de los ganaderos de la Chontalpa Asesina al abogado de la coordinadora regional del INI, Navor Cornelio El crimen tiene lugar en Teapa Es un mensaje para Andrés Manuel Será que sus adversarios escogieron el lugar a propósito para que los recuerde durante la boda En los Chontales de Tabasco, el libro Memoria que publicará a finales de 1982 Andrés Manuel se refiere así a Navor Cornelio Fue uno de los que estaban luchando contra la injusticia Contra los atropellos que, le, hacen a la gente humilde Por eso lo mataron La gente sabe que por eso lo mataron Yo lo considero mi hermano Fue inseparable como abogado Es un abogado que llegó a lo más profundo de las vidas comunales Era defensor de los derechos Casi no había tierra que no estuviera invadida Todas esas tierras, él las liberó Dicen que los recién casados se van de luna de miel a Cuba Al año siguiente, en Villahermosa, Rocío da a luz a José Ramón Desde Tupta, acompañada de su bebé La nueva familia observa el caos en que zozobra el gobierno de López Portillo Si su gestión hubiera durado solo de 1976 a 1980 Habría pasado a la historia como uno de los mejores presidentes mexicanos de todos los tiempos En esos cuatro años, mientras el petróleo escaseaba en el mundo y subía y subía de precio Del yacimiento de Cantarell manaban millones de barriles de crudo ligero al día Y las instituciones financieras no se hacían del rogar cuando México solicitaba nuevos créditos Creyendo que el boom de los hidrocarburos sería para siempre Tenemos que aprender a administrar la abundancia Llegó a decir López Portillo A quien solamente le faltaban un turbante y una alfombra mágica para volar como un sultán Sobre el país de las fantasías que tanto dinero había hecho efímera realidad Uno de los avances más significativos lo constituía la reforma política de 1979 Concebida por Jesús Reyes Heroles, el último ideólogo de la Revolución Mexicana Había sacado de las catacumbas tanto al Partido Comunista Mexicano como a los vestigios del movimiento sinarquista Los católicos de ultraderecha que aún veneraban las reliquias de la Guerra Cristera de 1926 Ambas organizaciones no solo salieron de la clandestinidad Sino que obtuvieron un registro que les permitió presentar candidatos a las elecciones intermedias de 1979 Y a las presidenciales de 1982 Como la mayor parte de los dirigentes comunistas habían recibido, durante décadas El trato despectivo que la prensa suele dar a los delincuentes La reforma propició el nacimiento de un nuevo periódico, el 1 más 1, de Manuel Becerra Acosta Y un nuevo periodismo Pero cuando John Lennon murió asesinado el 8 de diciembre de 1980 A las puertas del edificio donde vivía con Yoko Ono en Nueva York El último de sus versos era ya una amarga evidencia en México El sueño había terminado Al desplomarse los precios internacionales del petróleo El crudo mexicano dejó de ser fuente de inagotables riquezas y el peso volvió a devaluarse Con deudas multimillonarias en dólares baratos, que México ya no podía pagar con dólares mucho más caros López Portillo se vio obligado a solicitar nuevos préstamos Pero, en esta ocasión, ni el Banco Mundial BM ni el Fondo Monetario Internacional FMI lo atendieron con el desprendimiento de antes México estaba prácticamente quebrado, debido al despilfarro con que se gastó los créditos obtenidos al calor de la bonanza petrolera Si deseaba obtener nuevos préstamos, debía firmar una serie de cartas de intención Que no eran sino compromisos indeclinables, obligaciones inadmisibles, sogas que tenía que echarse al cuello, lo quisiera o no Una de las condiciones que impuso el FMI fue que la presidencia de la República pasara a las manos del grupo de tecnócratas encabezado por Miguel de la Madrid Con ellos se cerraba el breve ciclo de la socialdemocracia mexicana y se abría el de los neoliberales Andrés Manuel, Rocío y José Ito se fueron de Tupta en diciembre de 1982 y se instalaron en Villahermosa A donde iba, el exdirector de la Coordinadora Regional Indigenista repartía ejemplares de su libro Los Chontales de Tabasco Dadas las nuevas circunstancias de la política nacional, no sabía si enorgullecerse o avergonzarse de las palabras que López Portillo le había dedicado Sin mencionarlo, durante su visita a Villahermosa en noviembre de 1981 Pero, más allá de los logros materiales y de las críticas de Doña Irine a sus albergues escolares, si de algo había hecho gala Andrés Manuel en Tupta, era de su capacidad de organización Enrique González Pedrero, sucesor de Rovirosa, tomó en cuenta ese don especial del joven político y lo nombró presidente del Comité Estatal del PRI Necesitamos, le dijo, refrescar los comités del partido en los 17 municipios de Tabasco Y añadió una palabra clave, democratizarlos Priista a la antigua, ¿acaso González Pedrero sospechaba la necesidad de fortalecer la organización del partido desde abajo para resistir, desde adentro, los cambios nefastos que ya anunciaba de la Madrid? Si López Portillo había protagonizado la tragicomedia de la nacionalización de la banca tres meses antes de entregar el poder Si su jefe de policía, el general Durazo Moreno, se había fugado a Brasil a bordo de su propio avión repleto de dólares y centenarios de oro Si López Portillo extrajo las esmeraldas de la emperatriz Carlota, que se exhibían en el museo del castillo de Chapultepec, para que adornaran las orejas de su amante, Rosa Luz Alegría Si ahora que se había ido de los pinos, la gente no hablaba sino de la colina del perro Si, en pocas palabras, el sexenio de López Portillo había culminado como una opereta, las primeras medidas que dictó de la Madrid resultaron pavorosas Por aplicar al pie de la letra las recetas del FMI, ocasionó que la inflación se elevara a niveles estratosféricos Con tal de obtener nuevos créditos para pagar los intereses de los intereses de los créditos anteriores Jamás el capital, puso a la venta las empresas públicas, mientras Carlos Salinas de Gortari despedía a miles y miles de empleados del gobierno Concentrado en la misión que le había dado González Pedrero, Andrés Manuel, por su parte, recorría los municipios de Tabasco y cosechaba en los pueblos lo que había sembrado como director del INI Seis años después, en su libro Tabasco, víctima del fraude electoral, recordaría así aquellas tareas, que desempeñaba No lo olvidemos, por indicación del gobernador, el PRI era para mí un pacto de revolucionarios Un partido que tenía el deber de actuar siempre en beneficio de las clases más pobres de la sociedad Consideraba que como partido mayoritario, el PRI tenía que estar a la vanguardia de la reforma política y ser el principal agente modernizador de todo el sistema Estas ideas las pude poner en práctica cuando fui presidente del PRI en Tabasco Quise sustentar la vida del partido en los comités seccionales Lo primero que hicimos fue respetar la voluntad de los militantes en cuanto a la elección democrática de sus dirigentes Con ello, logramos tener verdaderos líderes de base, representantes genuinos que nos permitieron ampliar y reforzar los vínculos del PRI con el pueblo Creíamos que, así, las tareas electorales, y su realización con buen éxito, serían sólo el resultado natural de la relación directa y continua de los dirigentes seccionales con el pueblo Los militantes del PRI respondieron con entusiasmo y responsabilidad En asambleas democráticas se integraron todos los comités seccionales del Estado Eran más de 6.000 dirigentes de base, a los cuales se les capacitó políticamente, conforme a los documentos básicos del PRI, y en tareas relacionadas con el desarrollo social Pero todo este proceso fue bruscamente frenado Rocío debió de advertírselo y recomendarle cautela En Tabasco, los poderosos no se andaban con chiquitas Ahí estaba el asesinato de Navor Cornelio, por ejemplo Lo cierto es que pronto comenzaron a fluir las quejas hacia la oficina del gobernador Andrés Manuel está sustituyendo a los dirigentes seccionales con su propia gente González Pedrero no se inmutó Pero la presión aumentaba Las fuerzas al interior del PRI que se oponen de manera rotunda a cualquier cambio, empezaron a actuar en contra del proceso de reforma Caciques políticos acostumbrados a designar a los miembros de los comités seccionales se molestaron Porque sintieron que perdían fuerza ante las decisiones de las bases Los presidentes municipales que consideraban al PRI como un apéndice del ayuntamiento Se atemorizaron por la autenticidad, la fuerza y el dinamismo de los comités seccionales Les preocupaba que el pueblo organizado fuera el que decidiera sobre qué obras y qué servicios debían realizarse Sobre todo, porque con la organización, la movilización y la vigilancia de las bases se estaban evitando desviaciones y actos de corrupción Escribió Andrés Manuel en ese mismo libro La aventura terminó el 16 de agosto de 1983 González Pedrero lo citó en su oficina del Palacio de Gobierno y le comunicó su decisión de sacarlo del PRI y colocarlo al frente de la Oficialía Mayor Estatal Por la Oficialía Mayor pasaban toda clase de asuntos, problemas y negocios Era un puesto ideal para alguien que pretendiera acumular influencias y ayudar a personas poderosas para que éstas le quedaran a deber favores, de mayor o menor calibre, que podría cobrarles cuando los necesitara Lo que González Pedrero jamás había esperado fue la respuesta de Andrés Manuel Muchas gracias, pero no acepto Eran, ha dicho Andrés Manuel en repetidas ocasiones, tiempos en que no se movía una sola hoja del árbol de la política sin el permiso del gobernador Ahora, recuerda, un día, un lunes en la mañana, me llama González Pedrero y me dice que ha pensado cambiarme, que yo deje el PRI y que pase a la Oficialía Mayor del Gobierno Te aclaro que ser Oficial Mayor de Gobierno era un cargo importantísimo, y era la época de las vacas gordas, todavía la época del auge petrolero en Tabasco y demás ¿Y qué hiciste? Yo, ese día casi no hablo, no le contesto nada Estábamos frente a frente, estaba de testigo el secretario de Gobierno, José Eduardo Beltrán, y él le dice a Beltrán que me acompañe para que tome posesión en el mismo palacio de gobierno Bajo a la Oficialía Mayor, el oficial mayor que estaba en ese momento iba a pasar a la Secretaría de Educación Pública Todo esto porque murió el maestro Antonio Ocampo Ramírez, que era secretario de Educación Y entonces hacen ese movimiento, donde el oficial mayor pasa a la Secretaría de Educación Pública y yo voy del PRI a la Oficialía Mayor González Pedrero ya lo tenía bien pensado El caso es que llego, se reúnen a los directores de la Oficialía Mayor, y dice José Eduardo Beltrán, el gobernador acaba de nombrar al licenciado López Obrador como nuevo oficial mayor Vengo a informarles y a notificarles, desde hoy él se hace cargo de la Oficialía Estaban los directores de Administración, de Personal, de Compras, los de cada una de las áreas, pues Entonces les digo, a ver, ¿quién es el que sabe más de Administración de todos ustedes? Y no me querían contestar porque les sorprendió la pregunta Me imagino Entonces el director de Administración dijo, yo me encargo de eso Y le dije, mire, contador, quédese aquí, siéntese aquí, que todo siga funcionando sin problema, yo ya voy a regresar Y me salí, esto era a las 12 del día, más o menos Mal empieza la semana al que ahorcan el lunes, decía Granados Chapa Piensa cómo me sentía Pasé a buscar a Rocío, que trabajaba en la Secretaría de Agricultura, en la Delegación Federal de la Secretaría de Agricultura La pasé a buscar y le dije, pasó esto y voy a renunciar Ella me dijo, yo te apoyo en lo que tú quieras Me fui a la casa y redacté la renuncia, que todavía recuerdo, ciudadano gobernador Enrique González Pedrero Desde hace tiempo he dedicado mi trabajo al servicio de los intereses de la mayoría del pueblo Hoy usted me brinda la oportunidad de ocupar el honroso cargo de Oficial Mayor de Gobierno que, siento, me aleja de ese propósito fundamental En consecuencia le estoy presentando mi renuncia con carácter de irrevocable, etc, etc, y la firmé ¿Y se la llevaste? No Hice la renuncia y, en la mañana, fui al palacio Estaba el secretario particular y le dije, quiero que le entregues esto al gobernador Entonces entregué la renuncia y me fui a Palenque, porque ahí estaban mis padres Me fui rápido porque no sabía qué reacción iba a tener González Pedrero, fue una decisión muy fuerte Me cuentan después que golpeó el escritorio y dijo, que venga Andrés Manuel, pero yo ya no estaba, ya estaba en Palenque Allá estuve como dos días y de ahí salí a la Ciudad de México y Rocío me alcanzó cuando renté un departamento, el de Copilco 300 A partir de ahí ya inicié otra vida Si yo hubiese aceptado la Oficialía Mayor, ¿quién sabe en qué hubiese yo terminado? ¿Quién sabe dónde estarías ahorita? Son decisiones pues, que se toman Claro, la tomé porque consideré que era una injusticia el dejar todo el trabajo de democratización del PRI por la presión de estos grupos, no De interés Tabasco tiene fama de ser un estado muy bronco Te fuiste, digamos, para ponerte a salvo de una posible Tenía que salirme, no sabía qué iba a pasar O sea, en aquella época nadie hacía eso de decirle que no al gobernador No se acostumbraba Además, no es que me dejaran sin trabajo, sino me estaban dando la Oficialía Mayor Se ve que González Pedrero te quería más cerca Sí Lo que pasa es que era yo rebelde, fue un acto de rebeldía Entonces, obvio, nos vinimos aquí a México, a padecer porque no tenía trabajo Tardé tiempo en conseguir uno, no fue fácil, pues Pero también pude terminar mi tesis, escribir estos libros Estamos conversando, por segunda ocasión, en su departamento de la Colonia del Valle Andrés Manuel saca del estante que hay detrás de su escritorio un ejemplar de los primeros pasos Tabasco 1810-1867 La portada reproduce una extraña imagen a colores, que de algún modo recuerda los camellones chontales de Nacajuca Mientras ojeo el volumen, descubro que el prólogo fue escrito nada menos que por Rodolfo F. Peña Uno de los cinco subdirectores fundadores de la jornada Y que la obra está dedicada a la memoria de Aureliano Barjao, un liberal de nuestro tiempo Andrés Manuel me entrega, a continuación, una copia de su segundo libro, Del esplendor a la sombra, La república restaurada, Tabasco 1867-1876 En este caso, la ilustración de la portada es un grabado en sepia que idealiza el águila juarista devorando a la serpiente de la intervención francesa Sobre un campo de batalla donde caballos, fusiles, bayonetas y soldados combaten furiosamente El prólogo es de Don Pedro Ocampo Ramírez y la dedicatoria para Rocío, mi entrañable compañera Andrés Manuel sirve otras dos tazas de café y después de sentarse ante su escritorio, me pregunta Señalando la grabadora Funciona Claro, ¿por qué? Te voy a contar una cosa que nunca le he platicado a ningún periodista V del poder a la oposición Ounda Andrés Manuel revela detalles de la profunda crisis personal que sufrió cuando tuvo que decidir entre regresar a Tabasco A enfrentar al PRI en un estado en donde no había tradición opositora O quedarse en la capital a continuar su cómoda carrera en la burocracia En política, dice Andrés Manuel, hay que tener suerte Un político sin suerte no llega muy lejos A finales de 1983, cuando renta el departamento de Copilco 300, la suerte no lo abandona Los productos de la canasta básica suben todos los días El peso se devalúa continuamente Los trabajadores despedidos forman legiones Miguel de la Madrid repite el proverbio chino de que la crisis representa una gran oportunidad para que salgamos fortalecidos, como país y como individuos Lo cierto es que el dinero no alcanza para nada Nadie paga puntualmente Los millones de dólares que nos presta el FMI solo sirven para cubrir los intereses de anteriores préstamos El de 1983 es, sin duda, un año de pesadilla para la inmensa mayoría de la población Rocío llega de Villahermosa con José Ito El departamento consta de una cocina, una sala comedor, un baño y medio, y tres recámaras En una, colocan la cama matrimonial En otra, la cuna, la ropa y los juguetes del niño La tercera se convierte en el estudio de Andrés Manuel Los ahorros ayudan a mantenerse a flote, mientras el panorama se aclara Por lo pronto, redacta su tesis profesional Proceso de formación del Estado Nacional en México 1821 a 1867 Y debuta como historiador, leyendo e investigando para los primeros pasos En 1984, los ahorros se agotan, la angustia crece pero la nave comienza a enderezarse Andrés Manuel habla con Ignacio Ovalle Fernández Ovalle había sido su jefe superior directo en el INI Cuando Andrés Manuel lo llama por teléfono, Ovalle lo saluda efusivamente Lo invita a comer, le pregunta qué está haciendo Le ofrece interceder por él ante Clara Jussidman, que acaba de ser nombrada directora general del Instituto Nacional del Consumidor INCO Clara Jussidman lo designa director de promoción y participación Ahí, Andrés Manuel organiza uno de los servicios más exitosos del INCO La atención a los consumidores que llamaban al número telefónico de la central de emergencia Para pedir información sobre la calidad de los productos Ese teléfono era el 5688722 El de la cancioncita pegajosa que sin darse cuenta se aprendieron Y recuerdan incluso hoy, millones de televidentes y radioescuchas Los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 lo sacan de la oficina El director de promoción y participación se quita el traje y la corbata Organiza brigadas para buscar personas atrapadas bajo los escombros A contrapelo del pasmo general de las autoridades, la gente del Centro Histórico, de la Colonia Roma, de la Calzada de Talpan Reacciona ante la catástrofe con diligencia, eficacia y madurez La movilización espontánea y masiva nace de la solidaridad y pone de relieve la monumental incompetencia de De la Madrid y su bohemio regente, Ramón Aguirre Velázquez Por no mencionar la antipática soberbia de Salinas Son meses saciagos Se vive con pánico Un psicólogo explica por televisión que nuestro desasosiego proviene del hecho de que nos asustan los muros y techos del lugar donde vivimos Lo que antes nos brindaba mayor seguridad ahora es nuestra peor amenaza De la Madrid suprime el derecho de huelga No dicta ninguna prohibición oral o escrita, pero las juntas de conciliación y arbitraje, que por ley pueden determinar si una huelga es ilegal o no, impiden toda expresión de descontento obrero Fidel Velázquez, el anciano líder de la Confederación Mexicana de Trabajadores, la CTM, sinónimo de corrupción sindical y sumisión al gobierno, ofrece una rueda de prensa cada lunes Los micrófonos de todos los medios informativos lo rodean De su boca, sin embargo, solo brotan susurros y no devils Bisbiseando, el dinosaurio traza la ruta que debe seguir el proletariado mexicano, hacia su disolución En 1986, la UHAC publica los primeros pasos Pero nada alegra tanto a Andrés Manuel y Rocío como el nacimiento de Andresito, su segundo hijo En la UNAM estalla el movimiento estudiantil, que se prolongará hasta 1987 Pío Lorenzo López Obrador asiste a las manifestaciones y habla en las asambleas del Consejo Estudiantil Universitario CEU Un día pasa por el Instituto Nacional del Consumidor y sube a la oficina del director de promoción y participación Que vive como tiene que vivir un funcionario público de ese rango, ganando muy bien, usando traje y corbata a diario Transportándose en un coche del año manejado por un chofer Pero, hermano, le dice, ya te aburguesaste ¿Cuándo te vas a definir? Andrés Manuel no sabe qué responderle Trabaja de lunes a viernes con horario fijo Gracias a Rocío, ha vuelto a ahorrar Como padre de familia disfruta los fines de semana con su esposa y los niños Y por las noches encuentra el tiempo necesario para escribir y terminar su segundo libro Mientras el país se hunde, le va mejor que nunca Sin permiso de nadie, un joven llamado René Bermúdez levanta la mano desde su asiento Entre miles de acarreados que desbordan el Auditorio Nacional Pido la palabra Grita Su insólito desplante desata la ira de la multitud Cállenlo 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 Exclaman las vendedoras de lotería del sector popular Sáquenlo Sáquenlo Apoyan los delegados del sector agrario ¿Cómo se atreve? Se dicen en el presidium los tecnócratas que rodean a De la Madrid Pero el joven René Bermúdez insiste Pido la palabra Y los chillidos de histeria ganan potencia Jorge de la Vega Domínguez Presidente nacional del PRI Decide finalmente darle la palabra El joven René Bermúdez aclara que solo desea formular una sugerencia Propongo que guardemos un minuto de silencio en memoria del compañero ex primer ministro de Suecia Aleph Palme Logra una rechifla unánime Risas a granel y adjetivos como mamón y payaso Enseguida, los ojos azules de De la Vega Domínguez El calvo líder tricolor Empiezan a leer un discurso que retiembla en sus centros de adjetivos demoledores contra Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo Y Figenia Martínez y muchos otros priistas que se oponen a que los neoliberales continúen gobernando el país Carlos Salinas de Gortari es destapado Semanas más tarde Como candidato a la presidencia de la república Al enterarse de la noticia Muñoz Ledo pregunta a un periodista por teléfono ¿Qué nivel de confirmación tenemos? Andrés Manuel sigue de cerca la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas Que atrae más y más pueblo a partir de febrero de 1988 El 6 de julio Él y Rocío votan por el Frente Democrático Nacional FDN Que la gente llama también Frente Cardenista Fórmula que un oportunista como Rafael Aguilar Talamantes R.A.T. Aprovechará para cambiarle de nombre a su partido palero El PST O Partido Socialista de los Trabajadores Del que saltará a la vida pública Jesús Ortega El FDN aglutina a todos los partidos de izquierda real o simulada A sindicatos obreros y campesinos A colonos que luchan por la tierra y por la vivienda A damnificados del terremoto del 85 A veteranos del CEU A cientos de organizaciones de toda índole Que han sido víctimas de la desalmada política neoliberal Al otro lado del mundo están cayendo otros regímenes de partido único Similares al mexicano Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia Televisa y sus intelectuales Con Octavio Paz al frente Aplauden los cambios democráticos en Europa del Este Pero defienden y justifican el fraude electoral cometido por De la Madrid En favor de Salinas de Gortari Una semana después del 6 de julio Cuauhtémoc Cárdenas habla con Andrés Manuel Y lo invita a ser candidato del FDN al gobierno de Tabasco Las elecciones serán el 9 de noviembre de 1988 Andrés Manuel se va de espaldas Aceptar implicaba, dice ahora, otra ruptura Una nueva toma de decisión Cuando Cárdenas te llamó no sabías para qué No Ya después me entero de que la invitación para ser candidato Esto llega porque los chontales ya estaban trabajando en la oposición Y como me conocían, pues le dijeron al frente cardenista, al ingeniero Everto, a Cuauhtémoc, de que me buscaran pues, para ofrecerme la candidatura O sea que no lo pensaste dos veces ¿Aceptaste en vivo y en directo? No Cuando me hacen el ofrecimiento pues tengo que decidir Y vuelvo otra vez a decidir por dejar lo que tenía y optar por esto Pero no fue fácil Primero tuve que convencer a Rocío, como un mes Hasta lloraba porque era dejar, pues, un trabajo que nos daba ingresos, que nos daba estabilidad Andrés Manuel enumera con los dedos Era quedarme sin sueldo, sin secretaria, sin chofer Y lo otro pues era una aventura, porque en Tabasco no existía la oposición, era ir a abrir camino Y luego, como insistía e insistía con Rocío, porque necesitaba yo el apoyo de ella Se detiene, se echa hacia atrás en el sillón, mira hacia arriba Entonces, cuando ella resuelve apoyarme, lo hace como siempre, pues, con toda la pasión, con toda su inmensa generosidad Era muy valiente, para ella también significaba renunciar a todo Exacto, y repite sin soltar el hilo de ese recuerdo, exacto Acepto ser candidato y ahí tuve un momento de titubeo que nunca he contado Voy con el ingeniero Cárdenas y le digo que sí acepto Lo veo en su casa, en la casa del general, ahí en las lomas Porque necesitaba yo definirme en mi vida Cuando yo estaba en el INCO empecé a usar traje, por mi trabajo Y llegaban mis hermanos, sobre todo Pío, que estaba estudiando Ya estaba el movimiento del CEU Pasaban por mi oficina y se burlaban de mí Decían que era yo un burócrata, y que cuando me iba yo a definir Fíjate lo que son las cosas, tiempo después me tocó convencerlos a ellos, a mis hermanos, de que se definieran El caso es que le digo al ingeniero, si voy, porque ya a los dos días se vencía el plazo del registro Ajá Entonces le digo que sí y me entra una crisis nerviosa, una depresión Porque yo sabía bien lo que había que enfrentar en Tabasco y era ir, te digo, a abrir brecha En Tabasco no había oposición, en Tabasco todo se manejaba desde el PRI, desde la Quinta Grijalva No se movía una hoja del árbol de la política, pues, si no era por decisión del gobernador Además, no había tradición opositora, no era un Estado del Norte, o aquí, el Distrito Federal No había cultura opositora, pues, para nada Incluso se pensaba que ser opositor era ser subversivo, ilegal No existía ningún asomo de que se pudieran enfrentar las decisiones del PRI En este momento reparo en que no le ha dado ni un sorbo al café En que se siente más cómodo mirando hacia arriba mientras relata lo que entre tanto estaba pasado en Tabasco Para esto, los cuatro partidos del Frente Democrático Nacional eran el PARM, el PPS, el PMS y el Frente Cardenista Pero, en Tabasco, de los cuatro no hacías uno, eran, pues, las estructuras formales, prácticamente nada Entonces el mismo día que veo a Cárdenas y que le digo que sí, me viene esta depresión, esta crisis Y voy con Rocío y le digo, está pasando esto, cómo voy yo a enfrentar esto si no tengo la fortaleza interna No voy a aceptar, no voy a ir Y regreso a ver a Cárdenas el mismo día en la tarde o al día siguiente, no recuerdo bien, a decirle que siempre no Bueno, a partir de que dije que no, me sentí basofia Fue peor Me sentí indigno, cobarde, fue mayor la crisis por rajarme Me acuerdo que Cárdenas me dijo, véalo con calma Ajá Imagínate Primero le dije que sí, luego le digo que no y fue peor Porque ya no podía yo ver ni siquiera un periódico, no podía ver un libro, o sea, ya era un suicidio Era un momento de definición y yo había traicionado mis convicciones Pues, me sentí muy mal, muy mal, y pensé que lo iba a resolver de vacaciones y le dije a Rocío, vámonos de vacaciones Entonces en el inco estaba a punto de renunciar ahí, pero tenía derecho a vacaciones y decidimos irnos de vacaciones Íbamos a irnos a Cuba, pero yo iba mal, enfermo, como zombie Compramos un boleto en un vuelo de Mérida a la Habana y entonces pasamos a Villahermosa para irnos a Mérida y de Mérida ya nos íbamos a la Habana Cuando pasamos por Villahermosa recojo una ley electoral, me la llevé porque traía yo esto todavía en la cabeza, porque ese día se vencía el plazo de inscripción Me llevé la ley de todas maneras y lo que es el destino, llegamos a Mérida, estábamos a punto de agarrar el avión, ya en el aeropuerto para irnos a la Habana Y aterriza el avión de la Habana, el de cubana de aviación, y por problemas burocráticos, porque no avisaron o porque no sé por qué razón No le permiten levantar al pasaje y ya no nos vamos y nos quedamos en Mérida, entonces decidimos irnos a Cancún Nos vamos a Cancún y con toda esa belleza de mar yo no disfrutaba, estaba muerto en vida En esos días, vi la ley y decía que podía haber sustituciones de candidato siempre y cuando el que estuviese inscrito renunciara O sea que no todo estaba perdido Casi Cuando decidí que no iba, el PMS propuso a un candidato, el PPS a otro, el Frente a otro, eran dos o tres candidatos registrados Nosotros estábamos en Cancún pero llegó un momento en que le dije a Rocío, yo no puedo estar así, voy a entrarle Entonces nos vinimos a México, voy a ver al ingeniero y le digo, fíjese que siempre sí Y me dice, fíjese que ya no se puede, Andrés Manuel, ya se venció el plazo Fíjese que sí se puede, ingeniero, si renuncian los tres yo me puedo inscribir, no más que acepten Entonces si es así, pues sí, porque claro que van a aceptar Entonces se les dice, ya renuncian, y a partir de que dije que sí, me volvió el alma al cuerpo Y entonces Pues ya, dije que sí, se dio una conferencia de prensa en el antiguo local del PPS Estaban el ingeniero Everto, el ingeniero Cárdenas, entonces se da a conocer y adelante Esa tarde noche me hacen una entrevista en mi casa La hacen Azucena Valderrábano de la jornada y Rogelio Hernández, de Excelsior, y al día Siguiente viajo a Tabasco a enfrentar la nueva realidad Órale Esa fue otra decisión que me marcó en mi vida Eso de que en la política tiene mucho que ver la suerte, es cierto, cuenta la suerte O sea, ya te imaginarás lo que significaba Rocío En Tabasco, el gobierno de González Pedrero está en extinción El poder pasará a las manos de Salvador Neme Castillo, pues el dinero del petróleo ha penetrado por todas partes, en los negocios lícitos y también en los ilícitos Un poco más al sur de Tabasco, el narcotráfico colombiano abandona a toda prisa los bancos, los hoteles y las empresas fantasmas que tiene en Panamá, porque sabe que la invasión de los marines de Estados Unidos ocurrirá de un momento a otro Sin embargo, tal vez nunca sabremos a ciencia cierta si existió una conexión entre la salida de los narcos de Panamá y la llegada de Carlos Cabal Peniche a Tabasco Y Rocío no tenía trabajo en el Distrito Federal No Ella se dedicaba a los niños, pero yo tenía un sueldo bueno, un carro, un chofer, trabajaba de lunes a viernes, era una vida ideal, burocrática Y con perspectivas de hacer carrera por ahí, no Ah, no, pues en la burocracia sí, sin ningún problema ¿Cuándo arrancó tu campaña? En agosto de 1988 ¡Qué chistoso! Renuncias al PRI en agosto del 1983 y regresas a Tabasco en agosto del 1988 5 años completos ¿Cómo te recibieron? La campaña fue interesantísima, fue con los Chontales Imagínate Regreso, y los más felices eran los Chontales porque fue el reencuentro con ellos O sea, estuve con ellos en el INI, me vengo al Distrito Federal y regreso de candidato de los Chontales Entonces, desde el 88 y a pesar del fraude, toda la zona Chontal la ganamos Lo cual me dio muchísimo gusto porque fue como un reconocimiento a mi trabajo anterior de parte de ellos Y las primeras manifestaciones que encabecé en Villahermosa las hice con indígenas Chontales Al grado de que la gente de Villahermosa decía que los que se manifestaban no eran tabasqueños porque muchos eran muy pobres, muy pobres e iban descalzos y la gente de Villahermosa nunca los había visto Los tenían ahí nomás, afuerita de Villahermosa, y nunca los habían visto Nunca los habían visto Por eso mi agradecimiento profundo a los Chontales, ellos son lo más cercano a mi corazón Se dice que en algún momento de la campaña, en que tú ya estás como candidato, llega alguien y te da un papelito Y el papelito dice, renuncie a su candidatura porque si no Si, hubo amenazas, no me gusta hablar de eso Y lo que hubo, que ya lo he contado, es un ofrecimiento que me hace Salinas, a través de Ignacio Ovalle, para que renuncie a la candidatura Me ofrecía un cargo, una subsecretaría en el gobierno federal Más dinero, más carros, más choferes Pero obviamente le mandaste decir que no, y en las elecciones sacaste, o más bien te reconocieron, 50 mil votos Ah, porque hubo un gran fraude, porque yo me echo a andar y a pesar de que no había tradición democrática a la gente le gusta mi decisión Me apoyan los Chontales y empieza a apoyarme el pueblo Todo espontáneo, no había organización, no había nada Empiezo la campaña en Nacajuca y luego en Jalpa, y ya cuando llevo 10, 11 municipios visitados Ya tengo la convicción de que voy a ganar, de que podemos ganar Porque al principio el planteamiento era no apostar a ganar, sino a crear oposición, porque en Tabasco no había oposición, como ya te dije Yo sostengo que el principal problema hasta ese momento había sido la falta de democracia, porque de la falta de democracia viene la corrupción y todo lo demás En ese momento se necesitaba un contrapeso, un movimiento democrático opositor, fuerte Eso fue lo que me llevó a hacer la campaña, no tanto que yo quería ser gobernador sino porque dije, vamos a luchar para que esto cambie Pero en la medida que empieza la campaña y empiezan a expresarse los apoyos, voy dándome cuenta de que se podía ganar La gente estaba muy mal, no Muy mal y respaldando mis planteamientos Ahí fue cuando llega Nacho Ovalle Me tocaba visitar la zona de los ríos, Balancán y todo eso, y por allá me alcanzó para decirme Mira, Salinas piensa que no vas a ganar, vente mejor a trabajar al gobierno Y cuando yo le digo que no, a partir de entonces ya se empiezan a preocupar acá Hacen cambios en el PRI estatal, entra Roberto Madrazo al PRI Ponen a Humberto Mayans de secretario de gobierno, empieza la compra de dirigentes Lo más emblemático es que el día que cerramos campaña en Nacajuca, al que era candidato a presidente municipal nuestro Lo compraron y no aparece en el mitin, siete días antes de la elección Los chontales, obviamente, indignadísimos Y más cuando se probó que Mayans y Madrazo le entregaron dinero en efectivo Entonces, cuando me hablan ahora de traiciones, pues ya te puedes imaginar, las he padecido, las he visto durante todo el tiempo Entonces tú sostienes que Neme ganó por el fraude Exactamente Pero el fraude lo hicieron porque no nos permitieron tener representantes en las casillas Porque el presidente de la Comisión Estatal Electoral era Humberto Mayans, el secretario de gobierno Y estableció un acuerdo para que todos los representantes de casilla fuesen originarios de la sección electoral donde iban a representar Y que para justificar su residencia los ayuntamientos tenían que expedirles una carta de residencia Y como todos los ayuntamientos eran del PRI, luego entonces nadie Les dio carta de residencia y no tuvimos representantes Se despacharon con el cucharón Solo un mes antes de la elección en Tabasco, el 5 de octubre de 1988 Pinochet había permitido en Chile el referéndum Y, por supuesto, que hubiera representantes de la oposición en las casillas En Tabasco no se permitió que tuviésemos representantes en las casillas Entonces hicieron lo que quisieron En ese Inter conocí a Fernando del Villar, que lo mandaron a hablar conmigo Era el delegado del PRI en Tabasco, luego fue del CISEN, con Salinas Luego del fraude querían que negociara Nos daban uno o dos ayuntamientos, tres diputaciones locales a cambio de que yo me quedara callado Y obviamente no acepté En su tercer libro, Tabasco, víctima del fraude electoral Andrés Manuel incluyó un extenso reportaje de Carlos Monsiváis Que compendia las marrullerías utilizadas por el PRI Y por el gobierno de Miguel de la Madrid Para imponer como gobernador a Salvador Neme Castillo Quien solo durará tres años en el cargo y será reemplazado En 1992, por Manuel Gurría Ordóñez Un pelele de Carlos Hank González y Roberto Madrazo Mientras los tabasqueños observan estupefactos como se multiplican los Negocios de Cabal Peniche Lo que sigue es un extracto de ese espléndido reportaje de Monsiváis Tres semanas antes de las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988 Durante una gira por el estado de Zacatecas, Miguel de la Madrid declara solemnemente El gobierno no tolerará violaciones de minorías que conspiran contra México Aunque, inclusive, no se den cuenta Después del fraude electoral en favor de Salinas Y ante las protestas de quienes exigen que se reconozca como vencedora Cárdenas De la Madrid amenaza No permitiremos la destrucción del sistema de la Revolución Mexicana Al salir en defensa de su propia imposición como presidente electo Salinas concede La existencia de la oposición es una muestra de que las opciones en México existen Como lo exige la democracia Pero no son aceptables para la mayoría de los mexicanos Manuel Camacho Solís Secretario general del PRI Dice a la prensa poco antes de las elecciones del 9 de noviembre de 1988 en Tabasco En las condiciones actuales, no hay distinción entre el partido mayoritario y las oposiciones Para documentar ese igualitarismo pregonado por Camacho Monsiváis levanta el siguiente inventario de los atropellos que el PRI De la Madrid y el gobierno tabasqueño llevaron a cabo contra los candidatos del FDN Encabezados por López Obrador Se les negó cualquier acceso a los medios de comunicación La radio, la televisión y la prensa estuvieron Casi sin excepción Al servicio incondicional del PRI Se puso en marcha una campaña anticomunista Tal vez propia de 1949 o 1952 Que alertó a la población sobre la perversidad intrínseca del comunismo cardenista Que expropiaría tierras, casas, ganado y costumbres piadosas Respetamos a la oposición cuando es digna Pero una oposición como la que está queriendo agitar Tabasco no merece nada, mucho menos respeto Tabasco es tierra de hombres que sabemos responder en cualquier terreno Arcadio León Estrada, presidente de la Unión Regional Ganadera de Tabasco Se dilapidaron incontables millones de pesos en recursos federales y estatales para que el candidato del PRI Salvador Neme Castillo Pudiera decir que entabló contacto directo con aproximadamente 150.000 personas de 1.116 comunidades A las que se les repartieron reglas, bolígrafos, abanicos, morales, banderolas, calcomanías, cubetas, camisetas, gallardetes y mantas Con leyendas institucionales estampadas a de hoc para cada municipio El derroche cubrió también sueldos de funcionarios y promotores del voto, boletos de avión, gastos de hospedaje, alimentos y bebidas, equipos de cine y de fotografía, uso irrestricto de vehículos oficiales, etc. A la campaña anticomunista, se agregaron pronunciamientos de funcionarios públicos, para asociar a Andrés Manuel y sus compañeros de lucha con la violencia Como tabasqueño, pega en mi conciencia escuchar que con tanta impunidad un veracruzano, Everto Castillo, presidente del Partido Mexicano de los Trabajadores, reitera calificativos sobre fraudes, manipulación, arbitrariedad Los tabasqueños no son una cosa y Tabasco otra Estos calificativos hieren a toda la ciudadanía, afirmó un representante del PRI, a quien Monsiváis no identificó, durante una sesión de la Comisión Estatal Electoral Gente de fuera intentará provocar violencia para manchar las votaciones El cardenismo importa provocadores profesionales Vienen agitadores de la UNAM y el CEU, Consejo Estudiantil Universitario, son 150 elementos de la Brigada Nacional de Primera Fuerza del FDN Inventó, en una rueda de prensa, el delegado del PRI, Fernando del Villar Para contrarrestar las deserciones de PRIistas que se pasaron al FDN, el gobierno se dedicó a comprar candidatos del Partido Popular Socialista PPS y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional FCRN, de Rafael Aguilar Talamante C.R.A.T. Condenó la actitud engañosa y oportunista de los comunistas socialistas que quieren ampliar sus latifundios, ahora soñando con el poder, declaró el ex candidato del FCRN a regidor por el municipio de Paraíso, Victorio Pérez El día de las elecciones, las autoridades impidieron la acreditación de los miembros del FDN como representantes de casillas se les exigió constancia de residencia en la localidad, misma que debía ser expedida por el gobierno municipal correspondiente, que al estar en manos del PRI, se negó por supuesto a extenderla Se anularon muchas boletas electorales marcadas a favor de dos o tres partidos del FDN Aunque no se actualizó el padrón electoral, hubo 50.000 nuevos votantes, muchos de ellos menores de edad No existió el voto secreto, los promotores del PRI obligaban a sus acarreados a mostrar la boleta tachada sobre el escudo tricolor antes de depositarla en la urna Fueron robadas muchas urnas, y luego el PRI acusó de ello a los partidarios de López Obrador El PRI movilizó brigadas volantes que votaron más de una vez en distintos lugares de Tabasco La Comisión Estatal Electoral entregó menos boletas de las que señalaba la ley en los sitios donde López Obrador tenía más simpatizantes Muchas casillas fueron cerradas antes de tiempo, algunas a mediodía Muchos paquetes electorales fueron llevados a los comités del PRI, donde recibieron adecuado maquillaje Los presidentes de casilla desaparecieron las actas de la contienda, por tener órdenes de llevarlas a los distritales y no informaron de los resultados En todas las casillas, los directivos presidente, secretario y escrutadores fueron exclusivamente del PRI Estos permitieron votar sin credencial de elector a quienes mostraban credencial del PRI o acta de nacimiento Hubo muchas casillas donde la oposición no obtuvo un solo voto Con sumada la victoria de Neme, Manuel Camacho Solís valoró el proceso en los siguientes términos Que Monsiváis recortó de una entrevista concedida por quien pronto se convertiría en regente del Departamento del Distrito Federal Estamos ante un hecho simbólico y de gran trascendencia Los PRIistas ya aprendimos que si nos organizamos, si unimos nuestras fuerzas y trabajamos en serio Podemos recuperar con relativa facilidad la presencia que hemos tenido En Tabasco, se registró un efecto de coagulación de fuerzas la jornada, 14 de noviembre de 1988 Neme Castillo, más agudo, simplificó todo al jactarse de que, el suyo, fue el triunfo de la tabasqueñidad Concepto que Monsiváis definió como un monstruo ontológico Mayo de 1989, por iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido Mexicano Socialista y múltiples organizaciones que confluyeron en el FDN Se autodisuelven y forman el Partido de la Revolución Democrática PRD Andrés Manuel queda a la cabeza del Comité Estatal del PRD en Tabasco Y se dedica a fortalecer los comités municipales, bajo el siguiente principio En tiempos de lucha electoral, actuaremos como partido, en tiempos de lucha no electoral, como movimiento Así, de 1989 a 1991, los militantes indígenas de la Chontalpa se movilizan para exigir que Pemex los indemnice por los daños que está causando en los ejidos El esfuerzo, intenso y constante, fructifica en las elecciones del 17 de noviembre de 1991 para presidentes municipales y diputados locales De 50.000 votos que el gobierno le reconoció al FDN en 1988, ahora, tres años después, acepta que el PRD captó 75.721 Si bien, asegura Andrés Manuel en su libro Entre la Historia y la Esperanza Poseemos información para sostener que, del total de boletas extraídas de las urnas, 270.819 El 45% de los votos era a favor del PRD Dos días más tarde, 19 de noviembre de 1991 Andrés Manuel se entrevista en la Ciudad de México con el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios Le demuestra que el PRD ganó el municipio de Cárdenas, pese a que los resultados preliminares le asignan 16.600 votos al PRI y 16.400 al partido del Sol Azteca Una ventaja muy apretada Nada de eso En tres casillas de Cárdenas votaron más personas de las inscritas en el padrón Si se anulan, el triunfo del PRI se esfuma Gutiérrez Barrios no promete nada Voy a consultar, dice Andrés Manuel le plantea que en Nacajuca y Macuspana fue mayor el número de irregularidades cometidas por los PRIistas Pero el hombre que, según la leyenda, sacó a Fidel Castro de una cárcel mexicana para que partiera a Cuba a bordo del Granma a derrocar a Fulgencio Bautista, guarda silencio Andrés Manuel retorna a Villahermosa con las manos vacías Sus partidarios lo reciben furibundos La devastación de los campos de cultivo ocasionada por Pemex en la franja costera del Estado Las abrumadoras evidencias de la corrupción que involucra a Neme Castillo y sus cómplices La represión policíaca, la pobreza frente a tanta riqueza La gente ya no quiere aguantar más Si no se puede por las buenas, licenciado, será por las malas Para evitar los desbordamientos y el sacrificio de la gente, surgió la idea de hacer el éxodo por la democracia La intención era sacar el conflicto del Estado, de no optar por la toma de palacios o de carreteras, que tarde o temprano nos llevaría al enfrentamiento Había que evadir el acoso y apostar a la movilización ciudadana pacífica Sabíamos que, de quedarnos en Tabasco, iba a ser inevitable la confrontación El sábado 23 de noviembre de 1991, la marcha sale de Villahermosa con Andrés Manuel caminando al frente de unas 500 personas Durante varios días, la columna avanza rumbo a Veracruz y a su paso va sumando más y más simpatizantes Deja atrás Coatzacoalcos y Minatitlán, y en los Tustlas, Gutiérrez Barrios llama para decir que gobernación intervendría ante Salinas Anularán las elecciones en Cárdenas y llamará a nuevos comicios El movimiento no acepta, y sigue caminando Hacia Nochebuena, en el cofre de Perote, con un frío tremendo, la marcha vuelve a ser interpelada por Gutiérrez Barrios Ahora, éste asegura que se aceptará el triunfo en Cárdenas y que gobernará un consejo perredista Pero sin el doctor Carlos Alberto Wilson, su candidato a la alcaldía Tampoco aceptamos, recuerda Andrés Manuel ahora, y añade que, en represalia, Gutiérrez Barrios amenazó con romper definitivamente las negociaciones Una finta que no surtió ningún efecto, porque la moral siempre se mantuvo arriba En un pueblo de Tlaxcala llamado Contla de Juan Cuamazzi, los exodistas, como ya se autodenominaban los tabasqueños y sus acompañantes veracruzanos Reciben el año nuevo con una fiesta a la que Cuauhtémoc Cárdenas y su esposa, Celeste Batel, llevan regalos y piñatas para los niños que viajan al lado de sus padres El 11 de enero de 1992, finalmente, después de recorrer a pie 1.050 kilómetros durante 50 días consecutivos El éxodo por la democracia llega al Zócalo Los caminantes son recibidos por más de 60.000 personas Gutiérrez Barrios sede Gobernación reconoce el triunfo del PRD en Cárdenas y en dos municipios del sur de Veracruz Pero truena los dedos para que desalojen el Zócalo Imposible, los tabasqueños, le dice Andrés Manuel Antes tienen que ir a dar gracias a la Virgen de Guadalupe y a Chapultepec Poco después, Neme Castillo renuncia al gobierno y lo reemplaza Manuel Gurría, primo de Roberto Madrazo En Villahermosa, Cabal Peniche emprende la construcción de una megatorre de negocios Gurría se enferma y, desde la presidencia estatal del PRI, Madrazo toma las riendas de los asuntos públicos Pero si a la sombra de Neme la corrupción fue mayúscula, ahora con Madrazo se desborda Y como a toda acción corresponde una reacción, el liderazgo de Andrés Manuel se acrecienta El 6 de febrero de 1994, inicia su segunda campaña electoral en pos de la gubernatura de Tabasco Y lo hace en la Plaza de Toros de Villahermosa, donde se reúnen más de 5.000 personas para manifestarle su apoyo Sonó el teléfono Contestó Rocío Era yo Buenas tardes, soy un periodista del Distrito Federal Puedo hablar con el licenciado López Obrador No está, llámalo a las 11 de la noche A esa hora volví a marcar su número Contestó él Buenas noches, licenciado Mire, estoy haciendo un reportaje sobre Tabasco y me gustaría entrevistarlo o, si se puede, acompañarlo a una gira ¿Cómo no? Vente mañana a la casa Ya sabes dónde vivo Sí, licenciado Pues aquí te espero, mañana a las 5 de la mañana Era el último sábado de abril de 1994